Música Tiene la pena vivir Si esta panorámica ha servido para despertar tu interés por este género musical nos damos por satisfechos I get ridder Dentro de toda esta semana intensa, esta semana con la que hemos disfrutado de tantísimas obras y tantísimas compañías que han venido a nuestra tierra, Palma del Río, para presentar sus trabajos en esta Feria del Teatro Comenzamos nuestro recorrido por las obras que hoy, día 6 de julio, se presentan en Palma y hay que abrir este programa con una de las compañías que hoy estrena en Palma del Río y sobre todo la que le da broche y cierre final a esta Feria del Teatro Yace en la Pecera, muy buenas, con María Castañeda y Jorge Dubarri Muy buenas, ¿cómo están? Muy buenas, pues muy bien, encantados aquí en Palma Un poco cansados, ya lo sabemos, porque ayer tuvisteis trabajo Hoy ya estáis preparando y montando todo el espectáculo Pero antes de adentrarnos un poquito de lo que vamos a poder disfrutar en Palma del Río esta noche que yo creo que no hay mejor broche para esta Feria del Teatro que una compañía de estas características y sobre todo con un gran estreno María, cuéntanos un poquito qué es lo que va a vivir Palma del Río hoy Bueno, pues nosotros, la compañía de Teatro del Gallinero esta noche vamos a presentar aquí en Palma el espectáculo Jazz en la Pecera Nos parece un espectáculo ideal para que sea el último de la Feria a pesar de que eso también en principio puede parecer que tenga algunos inconvenientes porque muchos programadores se van pero nos encantaría que la gente se quedase y participase porque es un espectáculo donde hay música en directo es un espectáculo muy musical, un concierto de lateralizado o una obra de teatro con concierto situado en un programa de radio entonces el público va a disfrutar de un repertorio jazzero muy importante desde el 1900 hasta el Electric Jazz en los 90 con Miles Davis y mucho más psicodelia pasando por el swing, pasando por John Coltrane, pasando por una cantidad de temazos que bueno, los que nos encanta el jazz conocemos y los que no lo conocen, no tienen todavía la suerte de conocerlo lo van a aprender hoy en Jazz en la Pecera es una comedia, una comedia de situación, escrita por Javier Berger entonces yo creo que tiene todos los inconvenientes para que sea una noche mágica y bueno, si el espacio es un poquito al aire libre, pues entonces ya vamos a disfrutar muchísimo y además la Casa de la Cultura, que es uno de los espacios escénicos creo que de lo mejor para este tipo de representación o este tipo de pieza que se trae a Parma del Río dentro de esta feria ya sé que lleváis toda la noche allí montando para arriba o abajo entonces no sé muy bien cómo están ahora mismo bueno, pues toda la gente que participa esta noche dentro de la compañía cuéntanle a Parma del Río quiénes son el equipo, el cuarteto que toca en directo, la banda que toca en directo en el espectáculo vienen de camino, vienen de camino para ya reunirnos todo el equipo y dejarlo todo listo para la representación de esta noche ¿Cómo es venir a Parma del Río, Jorge, y encontrarnos con una feria de estas características con tantísimas obras y compañeros dentro de todas estas semanas? ¿Cómo auguras que puede ser esta noche? Aunque haya dicho que como es la última, que puede ser que mucha gente se haya ido o se quede yo creo que no es así, porque además el papel está prácticamente vendido entonces tampoco tendríamos que preocuparnos mucho pero ¿cómo es juntar a todo este elenco de artistas que va a estar en el escenario y ese trabajo diario que se ha tenido con ellos para llegar a esto? Un encuentro como el de la Feria de Palma con 35 años de historia es muy importante, muy interesante encontrarte con diferentes creadores tanto creadores como programadores porque bueno, no olvidemos que una feria es para vender tu proyecto pero también para encontrarte con compañeros, intercambiar ideas y contar nuestros proyectos entre nosotros también, entre la gente del gremio eso es una de las cosas también más importantes aparte del escaparate que supone el estar en una feria como con la historia que tiene la de Palma del Río María, si tuvieras que destacar el trabajo y cómo os han dirigido dentro de esta obra cómo ha sido esa fusión entre todos vosotros, entre todos los que estáis Ha sido un trabajo muy interesante Jorge es el director de la obra los componentes de la banda, como te he dicho, son cuatro Paula Padilla, Matías Comino Pablo Cabra y Daniel González y yo estoy en el escenario, somos cinco personas en el escenario la ha dirigido Jorge, es un trabajo muy interesante porque al ser un trabajo enmarcado en la radio lo que el espectador va a ver es va a ver un programa de radio en directo pero el trabajo de dirección ha sido intenso ha sido un proceso de unos tres meses aproximadamente donde hemos podido hacer también laboratorio y experimentación en el sentido de trabajar desde el arte escénica, desde el teatro pero con las características de la radio que son otros códigos y por otra parte luego se incorporó la banda esa fue la parte ya apoteósica donde gozamos muchísimo porque en la parte de eso pues ya unimos todas las canciones a la parte teatral y bueno, ha sido un trabajo intenso, bonito bonito, creemos que ha sido algo muy fino y bueno, el trabajo siempre con los músicos es muy placentero nosotros es nuestro cuarto espectáculo como teatro del gallinero y siempre vamos con música en directo porque para nosotros es indispensable, es fundamental nos encanta compartir esa experiencia entonces bueno, pues hace un proceso donde se ponga un espectáculo con los buenos músicos que muchas veces, no por nada que baje cada cual como quiera pero muchas veces cuando te ponen una base musical y se le puede perder esa magia del bajo es maravilloso trabajar incluso algunas escenas donde ellos están tocando temas muy muy conocidos de Django Reinhardt, de un montón de autores clásicos del jazz Bessie Smith bueno, entonces es muy mágico poder actuar poder hacer escenas, sumarios de acciones con música en directo y con una banda de la categoría que llevamos que son integrantes de la banda O'Sister de Dixieland, de Trevien y bueno, estamos encantados la verdad que esperemos gozarlo mucho esta noche y lo haréis seguro ¿qué duración más o menos tiene este espectáculo? pues la duración es de una hora como un programa de radio claro, el trabajo de dirección por mi parte o la parte creativa del montaje intentamos tratar al espectador como si fuera un oyente porque lo que está viendo en teoría no lo está viendo lo está escuchando entonces, ¿qué es lo que pasa detrás de las ondas? ¿qué le pasa a una locutora cuando está hablando con una voz seductora pero a lo mejor está comiéndose un bocadillo de calamares? por eso por ponerlo un... y además es cierto que ahora porque se ha puesto muy de moda grabar los programas de radio y después te lo cuelgan en las redes sociales y un poco se ve esa trastienda de lo que es la radio y lo que solamente es para escuchar pero últimamente como se ha puesto tan como de moda grabar esos programas y verlos con vosotros esta noche vamos a poderlos hacer realidad directamente pero desde una grada desde una grada como en la casa el espectador bueno, el público en general se tiene que sentir como si fuera un oyente y bueno y nosotros yo ya como como espectador oyente y con todo lo que me gusta la radio la televisión el arte y la música quiero deciros que muchísimas gracias por habernos atendido espero que que haya quedado bien claro lo que hoy vamos a poder disfrutar en la sala la casa de la cultura a las doce y media de la noche este o sea en esta ocasión la hora se adelanta media horita toda la noche siempre ha sido a la una pero esta noche que es la última lo tenemos a las doce y media ¿verdad María? y luego nos da tiempo de tirarnos a la piscina ¿no? cuando acabemos bueno, nos da tiempo seguro yo al final ya me ha convencido y no me voy a ir a la playa me voy a quedar me voy a quedar nada más que por tirarme después a la piscina aunque sea sea como sea como sea vamos de todas formas ya tenía pensado porque ya han subido las temperaturas y ya un poquito sí, oí es ideal para verte el teatro y luego irte a tomar algo aquí en la feria estupenda y disfrutarla la terraza que tenemos del monasterio ¿verdad? también es verdad o un cuarto de hora bueno, si no también por la mañana me puedo plantar te coger el coche y te plantas en Madrid están todavía de orgullo entonces la verdad que se puede que se puede liar muy parda muchísimas gracias Jorge, María de verdad sé que estáis cansados pero que que habéis querido estar aquí con nosotros y nosotros tenemos que continuar porque tenemos que ir a colarnos dentro de estos montajes que hay en esta feria del teatro y en esta feria de artes escénicas vamos a continuar nos vemos en un ratito yo como siempre por liando la parda continuamos gracias